Un cazador que silba al cazar a su presa Así es como mueres Una persona que eliminó a Rainbow O mejor dicho, a Harry Six Y que según él no descansará hasta ver a todo Rainbow caer Mi gente, me han dicho que les caramelo y estamos en Rainbow Six Tenemos la guía de Deimos Un personaje que literalmente es el némesis de Rainbow Six Six Es el enemigo número uno de Rainbow Hasta ahora, porque a nivel de historia este enemigo lo apresaron en la primera de cambios Un poco lamentable, pero bueno Mi gente, tenemos un personaje en ataque capaz de cazar a cualquier enemigo que haya en la partida Es un personaje cuya habilidad se basa literalmente en una mezcla entre Leon y Jackal Y que a priori parece súper fuerte Pero sí que es un personaje muy complicado de utilizar Al menos un personaje complicado de utilizar para que sea utilizado de buena manera, ¿vale? Como vemos por aquí se llama Rastreador Deathmark Su habilidad dice, pequeña sonda que revela a un oponente y a Deimos entre sí durante un tiempo limitado Como veis, velocidad de 2 y salud de 2 Y como he dicho gente, es un personaje muy complicado de utilizar Pero porque su habilidad realmente es muy fuerte si se utiliza bien, ¿vale? Si no se utiliza bien, no vale absolutamente para nada Os lo digo desde aquí Lo que he visto de Deimos ha sido Uno, muere el primero Dos, persigue a la gente pero no hace absolutamente nada Y tres, mata a gente pero porque se ha quedado él solo versus los demás Pocas veces he visto utilizar a este personaje de buena manera Igualmente en el día de hoy vamos a hacer que este personaje sea, ¿cómo decirlo? Fácil de usar Por supuesto, amigos, reto de 3000 likes para más guías como estas Ya que ya sabéis que estamos haciendo toda la guía de todos los personajes nada más salir Así que vamos al lío Antes de esto vamos a por su equipamiento Que tenemos tanto una K-74M como una escopeta También tenemos su habilidad, o en este caso su pistola llamada .44 Vendetta Y de dispositivos tanto granadas como cargas de munición Decir una cosa con respecto a la habilidad Cuando utilizas la habilidad se pone este arma por defecto Es decir, que cuando utilizas la habilidad no puedes ir con ninguna principal Vas directamente con esta Lo bueno tiene mucho daño Lo malo tiene muy pocas balas Apenas seis Buena la vida Si queréis saber qué equipamiento ponerle a este personaje Lo tenéis en los mejores accesorios de personajes ¿Vale? Hice ya un vídeo bastante guay Dedicado para ellos Así que lo tendréis por ahí abajo en la descripción O de hecho estará saliendo justamente ahora ahí arriba ¿Vale? Dicho ya todo esto ¿Cómo funciona este personaje? Para empezar tenemos tres drones Deathmark O tres drones rastreadores Estos drones rastreadores van a rastrear literalmente a cualquier persona Independientemente de donde esté Si está cerca o si está lejos La única regla para que este drone detecte a alguien Es que antes haya sido detectada o identificada Con identificada me refiero a que tiene que aparecer arriba a la derecha Justamente donde están los operadores enemigos Tiene que aparecer su logo ahí En el momento que aparece a la izquierda en ese espacio rojo que tenemos Deberían aparecer los enemigos identificados que tenemos Vamos pulsando la B o el botón de cambiar No sé cómo es en consola ¿Vale? Para cambiar entre distintos operadores Tarda unos segundos Parece ser que está marcando Y en el momento que marca Deimos a su operador Puede verlo constantemente durante unos 15 segundos Parece muy cheto Parece muy roto Porque realmente lo está ¿Vale? En el momento que le damos a activar En el momento que activamos Y que ese drone rastreador está buscando a su enemigo Vamos a verlo constantemente Es realmente como si tuviéramos wallhack Como si fuéramos hackers ¿Vale? Literalmente La desventaja de esto Aparte como ya he comentado De que tenemos solamente la pistola Mientras vamos a cazar Que sí que es cierto que tiene mucho daño Pero tened en cuenta que tiene solamente 6 balas Nos va a pasar muy a menudo De que vamos a intentar ir O hacer ese spearfire Es decir de disparar antes de verlo Obviamente para que tengamos esa ventaja Y que de repente cuando lo tengamos ya adelante Me he quedado sin balas Me ha pasado muchas veces Me pasará más veces Y le pasa a mucha gente Otra desventaja que tiene Obviamente es que el enemigo Como justamente pone por aquí Dice Revela a tu oponente Y a Deimos entre sí ¿Qué ocurre? Que al igual que nosotros vemos al enemigo El enemigo también nos ve a nosotros Sí que es cierto que no nos ve De manera tan chetada ¿Vale? De manera tan evidente Pero Es como si nosotros le pegáramos a un álibi ¿Qué es lo que ocurre cuando le disparamos A un holograma de álibi? Que justamente cada 15 segundos Nos dice donde estamos O se lo dice al enemigo Pues aquí ocurre exactamente igual Nosotros como Deimos Vamos a ver al enemigo Todo el rato testados Y el enemigo que está siendo Identificado o cazado Nos va a ver exactamente igual ¿Qué counters tiene este operador? ¿Los counters más fuertes que tiene? Uno es mute ¿Vale? ¿Por qué mute? Por el hecho de que en el momento Que tú pones un inhibidor Si Deimos te está identificando Y te metes justamente Antes de que llegue Si quiera a trackearte Haces que pierda una carga ¿Vale? Tienes en cuenta que tiene 3 cargas Por lo tanto Si tú te pones cerca de un mute Y justamente te va a trackear Si en ese momento Que justo te va a trackear Y te va a identificar Te metes Y Deimos pierda Además a Deimos le aparecerá algo así como No se ha podido O ha fallado El deathmark ha fallado Si ya te ha identificado Si ya te está trackeando Y ya viene ese pequeño helicóptero O ese pequeño drone rastreador Hacia ti Y te metes en el mute Digamos que lo inhibes Pero al momento que sales de nuevo del mute Vuelve a aparecer ¿Vale? Esto es así Ocurre exactamente igual Con Vigil Con Tubarao En principio son los únicos counters reales Que tiene como tal ¿Vale? Al final mute es un operador Que inhibe una señal El operador tiene un drone rastreador Inhibe su señal Vigil más de lo mismo Es inmune de todos esos drones Como por ejemplo el lío en ETC Cuando utiliza su habilidad Ocurre exactamente igual Y con Tubarao más de lo mismo Lo que ocurre con la habilidad de Tubarao Que si la tiras justamente encima O sea la tiraremos En el momento que va a ocurrir Toda esta parafernalia De que si te trackeo No se que Ocurre exactamente igual ¿Vale? Ahora bien Mi consejo Como son estos tres counters Los que tenemos Mi consejo es que nunca vayáis a identificar a Vigil ¿Por qué? Porque prácticamente Vigil te va a conterear Todo el rato A diferencia del Mute Lo que ocurre con Mute Es que pone su habilidad O pone su Yammer O como se llame Y en el momento que pone su habilidad Igual el Mute está lejos de sus Mutes como tal Pero sin embargo un Vigil no Un Vigil nada más que tiene que activar su habilidad Se hace inmune Y vas a estar literalmente persiguiendo a nadie Porque no puedes verlo en ningún momento Mi consejo Nunca vayas a trackear a un Vigil Porque vas a perder tu habilidad O vas a gastar tiempo ahí tontamente Además Algo Que a ver me parece normal Es que cuando trackeas a un operador enemigo Hasta que vuelves a poder trackear a otro Tienes que esperar unos segundos Y en el que esperar unos pequeños O unos primeros segunditos Hasta que ya por fin ese drone Parece que tiene señal ¿Vale? Bueno aquí está hecho este operador Ahora que hemos visto el tema De los counters que tiene Este operador está hecho Obviamente para cazar romers Sin más ¿Vale? Es un operador que está hecho Para cazar a la gente Que está yendo por fuera Para cazar caveiras Para cazar a solis Para cazar operadores Que siempre están fuera de punto ¿Qué pasa? El error más típico que tiene Actualmente la gente Es que Ve que arriba hay Tres enemigos detectados O identificados Vamos a ir por este mismo ¿Qué ocurre? Que entre que lo trackea Y llega realmente hasta el objetivo Ha pasado ya todo el tiempo Es decir Imagínate ¡Uy! Hay un smoke Vale Pero ese smoke está dentro del punto Tú debes estar fuera del edificio ¿Para qué vas a trackearlo entonces? No tiene sentido ¿Vale? Por eso lo mejor de todo es Identificamos a todos los operadores Vamos a ver quiénes son Los que están fuera de aquí En este caso Donde están fuera del punto Y en el momento que sepamos Quiénes son los que están fuera del punto Lo que vamos a hacer es Vale Vamos a ver Cual nos interesa cazar primero Venga Vamos a ir a por un mozi Que sabemos que está fuera Vale Vamos a trackear al mozi Oye Nos ponemos en contacto con nuestro equipo Ya que esa es otra parte muy grande Y fundamental de Deimos Es un personaje para jugarlo Sí o sí Con el equipo Porque a diferencia de Leon como tal Este operador Solo se da la información a sí mismo ¿Vale? Es el que con Leon Aparece para todo el mundo Punto negativo de este operador Es que solo se da la información Para sí mismo Ningún otro operador En el equipo Es decir Ningún otro aliado como tal Va a ver la marca de Deimos Por eso es tan importante Que cuando se juegue con Deimos Se juegue comunicado Con los otros cuatro operadores Que están en tu equipo En ataque ¿Por qué? Porque apenas tiene 15 segundos Para cazar a alguien Si lo vas a estar viendo constantemente Pero tienes que darle la información A tu equipo De Oye Tenemos a mozi En tal sitio Tenemos a mozi en cocina Se dirige hacia no sé dónde No sé qué Y así literalmente ¿Vale? Si al final vas a ir a cazarlo tú Es algo más complicado como tal Por eso he hecho con un personaje Que es muy complicado utilizar Pero Que aquí os iba a enseñar Los consejos que os iba a poder dar Para que obviamente Esto fuera mucho más sencillo Y me remango Porque Tengo calorcito Amigo ¿Para qué también está hecho este operador? Una vez que ya se han cazado A todos los operadores Que están por fuera del punto y tal Es muy bueno para los que están Justamente dentro del punto Siempre y cuando Os digo así Obviamente Ya no solo para atacar de manera directa Y saber dónde están En todo con momento Sino también para poder Atravesar a los enemigos Imaginaros que el punto Está justo debajo vuestra ¿Vale? Y tú estáis justamente Vamos a ponerlo claramente Imaginaros que estamos en el mapa De club Vosotros estáis en cocina Y las bombas Y por tanto el objetivo Está justo abajo En la zona de Almería Y todo eso Es decir Todo ese suelo Como tal es rompible ¿Qué ocurre? Tú te vas a poner a trackear Por ejemplo un smoke Y ves que el smoke Está justamente debajo tuya Pues tú tienes 15 segundos Para literalmente Disparar a través del suelo Y matar a ese smoke Es muy chetado Parece muy roto ¿Por qué lo es? Pero claro Hasta llegar a ese punto Hay que tener algo en cuenta No podemos utilizar Como ya he ido diciendo A demos para pillar O para trackear Al primero que veamos Es para utilizarlo Con mucha cabeza Aquí dice Que está de dificultad Dos Pero de dos Tiene mis huevos en vinagre Porque ese personaje Realmente es muy complicado De utilizar ¿Con qué personaje Hace combo este operador? Muy sencillo ¿Qué operadores Van contra los romers? Los entry frag Es decir Los que van primero Limpiando zonas Ya sea un as Ya sea una sofía Ya sea personajes Que literalmente Van abriendo zonas O van buscando zonas Para ir limpiándolas como tal Un punto negativo Punto digamos débil Que tiene este operador Es que te pueden hacer Un baiteo bastante grande ¿El por qué? Como ya he dicho Solamente tú Y el enemigo Es decir tú Y esa persona Que está trackeando Se pueden ver ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que puede haber una persona Haciendo un baiteo Haciendo una embosca Es decir Imagínate que yo soy Deimos Y estoy cazando a Mothy ¿Vale? Estoy viendo que Mothy Está corriendo Se va metiendo en una habitación Y yo estoy justamente A unos 15 o 20 metros Detrás suya ¿Qué ocurre? Si ese Mothy está comunicado Dice Oye me está trackeando Deimos Viene detrás mía Espérate por ahí escondido Literalmente Mientras que voy persiguiendo Así como un enfermo Porque además estoy ahí Con toda la papa por fuera Porque veo A una presa demasiado fácil Estoy persiguiendo Y de repente Vaya me aparece un tubarado Que estaba escondido En esa posición Y vaya no me lo he esperado Caí en la trampa El cazador Fue cazado Por lo tanto Consejo Para cuando juguéis con Daimos Mantened la calma Tienes en cuenta Que si estáis jugando 5 vs 5 Y traqueáis a una persona Todavía quedan otras 4 Que no sabéis dónde están Por tanto mucha calma Cuando persiguáis A los enemigos Ya que lo malo que tiene Este operador Es que te da demasiada seguridad Pero es una falsa seguridad Porque estás viendo Un operador Constantemente siendo traqueado Y es lo malo Que solo te vas a ver fijado En ese Sin embargo Los otros 4 Pueden estar escondidos En esa misma habitación Pero en diferentes esquinas En diferentes sitios Y puedes estar muertos Ahora bien mi gente ¿Cómo utilizaré yo este personaje? Lo primero de todos Por desgracia Este personaje Te va a obligar A que un drone Al menos Se suje Vamos a decir así Vale A que un drone Digamos se mate Vale O que destruyamos Si es un drone ¿Por qué? Porque necesitamos saber Los 5 operadores Que hay en defensa Identificados Y para ello Lo que tenemos que hacer es Pues si o si Destruir un drone De los nuestros ¿Vale? Ya sea en la fase de preparación Ya sea en la fase de acción Necesitamos tener Los 5 operadores Ya no nos sirve eso de Vale Tienen un Jager Ya no me sirve como saber Que tienen un Jager Sino que me hace falta Saber que está identificado En el momento que están Los 5 operadores identificados Entonces ya podemos Empezar a jugar Vale ¿Contra qué operador vamos a ir? Vale Tienen 5 operadores Los 5 Al menos 2 Pueden ir fuera Vale Vamos a intentar ir a cazar primero Vamos a suponer Que estoy atacando Por esta posición En este caso Imaginaros Mapitas de chalet Vamos a atacar Justamente Ellos están en dormitorios Y vamos a atacar Por biblioteca Vamos a ver Quien de ellos está por aquí cerca O mejor dicho Vamos primero a dronear Y vamos a ver Si hay un enemigo cerca Simplemente ya por escuchar Cuando alguien nos va a destruir el drone Con qué arma nos para Ya podemos identificar Quien es ese operador Vale Me acabo de disparar Una MP5K Vale ¿Qué dice una MP5K? Venga Por ejemplo Un OneMight Sabemos que hay un OneMight cerca Venga Tenemos a todos identificados Vamos a trackear a OneMight Directamente Trackeamos a OneMight Le decimos la información A los compañeros Oye OneMight está en tal posición Y se dirige hacia no sé dónde Oye Está en no sé dónde Me está campeando No puedo hacer nada Mi equipo es el que tiene que coger E intentar cerrar a esa persona Que vemos que está huyendo Venga Vamos detrás suya Lo matamos Y listo Tenemos que esperar unos cuantos segundos Hasta que se restablezca la habilidad Y en el momento que ocurra eso Vale Venga Vamos a ir a por otro operador ¿Cuál es el siguiente operador? Que está por aquí fuera Una cabera Perfecto Vamos a por la cabera Que está también por aquí cerca Identificamos dónde puede estar más o menos Cabera titulada Tracamos a cabera Vamos a matarla Perfecto Cabera eliminada Nos queda una habilidad más por delante Pero nos quedan tres personas Que están metidas en punto Vale Vamos a ver qué posición queremos atacar Vale Justamente Vamos a atacar por la zona de atrás Por la zona de solario Vale Vamos a ver quién está Por aquí en esta bomba metida En la zona de camas Vale Vamos a ver que en esta zona de camas Hay por ejemplo Un tachanka Perfecto Vale Lo que vamos a hacer en esta tachanka Es como toda esa zona de ahí es rompible Voy a irme justo hacia la de abajo Justamente la parte de cocina ¿Por qué? Porque toda esa parte Todos esos suelos O todos estos techos como tal Son rompibles Voy a identificar a ese tachanka En el momento que esté identificado Ese tachanka Que está cogiendo algún pixel O manteniendo algún ángulo Vamos a eliminarlo Justamente desde debajo Tachanka eliminado Literalmente estamos ahora 5 para 2 En el mejor de los casos Partida perfecta Ronda perfecta Es momento de coger y atacar Ya hemos acabado Con nuestra habilidad No tenemos más habilidad como tal Ya que no tenemos ninguna más Y ahora ya sí que sí Lo jugarían con un personaje Normal y corriente Gente Algo que quería comentar Después de esta mini historia Que os he comentado aquí Para que veáis como lo hubiera usado yo Decir Que utilizaría el arma principal O la escopeta Es decir Que utilizaría el laca como tal O la escopeta Teniendo en cuenta Que este arma Es decir La secundaria La .44 Es un arma que tiene Casi 80 de daño Es decir Con 2 disparos Vas a eliminar a cualquier persona Yo siempre iría Con este arma De principal Vale Es decir Yo siempre iría Con la .44 De principal Por tanto Yo posiblemente Me cogería una escopeta Vale Ya sea para abrir Alguna rotación Para abrir algún techo Para literalmente Para romper y hacer ruido Y literalmente para matar Ya que puedo utilizar la escopeta Para cortas Medias distancias Y para medias largas distancias Tenemos esta pistola Vale Que su mira como tal Es una mira por 1 No tiene un aumento como tal Al menos eso que haya notado Pero que tenés en cuenta Que es un disparo limpio Vale En el momento que peguemos Un disparo A esa persona Vamos a quedar a mitad de vida Si somos rápidos Le pegamos 2 disparos Va a morirse o si Vale Ya que como habéis visto Tiene 78 daños Es decir Le va a quitar 156 de vida A cualquier operador Con 2 disparos Que operador Hoy en día Te aguanta 2 disparos O te aguanta mejor dicho 156 de vida Nadie Vale Porque literalmente El máximo ¿Cuánto es? 115 a lo mejor Más 20 de vida De chaleco Más tal Es que no te aguanta Vale Es imposible Pero bueno Mi gente Espero que os haya gustado Mucho esta guía de Deimos Tenéis en cuenta Que al final es operador Para estar comunicado Es un jackal Leon Pero bastante más complejo Porque al final Bueno pues El personaje lo requiere Así nada Obviamente si os ha gustado Si os va a ayudar Que seguro que si Me gustaría que dejarais Un buen pedazo de like A ver si llegamos a ese reto De 3000 likes Y por supuesto Si os ha gustado ya El personaje Si ya lo habéis podido probar Si ya habéis podido jugar con él Y decir Hostias pues me ha gustado O no me ha gustado Dejadlo en los comentarios Vale Oye Caramelo pues mira No me ha gustado por esto O mira si me ha gustado Por esta razón O lo que sea Vale Me lo comentáis en los comentarios Ya que me mola mucho Obviamente saber vuestra opinión Así que nada Mi gente Un placer en el siguiente videíto Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana En mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo